Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí para presentar a Robert Navarro, jugador que viene cedido de la Real Sociedad de 21 años, que pese a su edad ya ha estado en muchos equipos, ha estado en el Barcelona, en el Mónaco, en la Real y estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros. Es el último fichaje y con esto queda cerrada la plantilla y con muchas ganas de que todos den su máximo nivel. Buenas, soy Robert, muy contento de estar aquí. La verdad que fue todo a última hora, un poco inesperado también porque veías que pasaban las horas y no sabías si iba a poder llegar aquí o no. Y bueno, al final, con final feliz, pues está aquí mi familia, agradecerles también a ellos por todo lo que me ayudan y bueno, también a todo el CAI, a todo su cuerpo que ha trabajado para que yo hoy pueda estar aquí, que bueno, desde hace mucho tiempo sabía de su interés y creo que si hoy estoy aquí es gracias a ellos y la verdad que vengo con muchas ganas, con ganas de trabajar, de poder ayudar al equipo y bueno, a disposición del míster. Buenas, Robert, bienvenido. Nacho Limón de Onda Cádiz Televisión. ¿Qué te ha llevado de cantarte por el CAI? Tenías varias propuestas en ese último día de mercado. Buenas, ¿qué tal? Pues sobre todo el interés que han mostrado a mí desde el primer momento, pues supe de su interés hace mucho tiempo, como ya te digo. Lo que pasa que bueno, yo no sabía si la Real al final me iba a dejar salir, si iba a poder llegar. Yo seguía centrado allí sabiendo que, pues bueno, hasta el último día, que pensaba ya que casi iba a tener que jugar allí. Y bueno, su interés, ya te digo, como he dicho antes, que al final ellos han sido los que han abierto esta opción de poder que hoy yo pueda estar aquí. Y la verdad que muy contento, muy feliz y con muchas ganas de empezar ya. Hola, Robert, Rubén López de la Cadena Copa y de la Voz. Yo te quería preguntar precisamente por eso, ¿no? Porque en San Sebastián la afición y mucha gente no entiende que tú no estés allí, sobre todo después de que David Silva no esté... Porque el año pasado tenías delante a las jugadores como David Silva, evidentemente, y mucha gente allí no ha entendido que salgas de la Real, precisamente porque podía ser un jugador que podía tener minutos este año allí. No sé tú cómo has vivido todo eso y qué es lo que ha pasado para que finalmente salgas. Bueno, así tal. Pues a ver, ha sido un verano un poco de mucho movimiento, de pensar muchas cosas, de valorar muchas cosas con la familia, con la gente de mi alrededor, intentar tomar la mejor decisión. Pues sí que es verdad que hubo un momento, que yo quería salir. Luego es verdad que, bueno, al final vi como que llegué bien a pretemporada, que había llegado con fuerza. Pues el año pasado tuve una parte de la temporada en la que me vi muy bien. Los compañeros también me decían que estaba muy bien. Bueno, al final yo también soy joven. Creo que tanto para mí como para el club lo mejor es buscar minutos y una opción donde pueda demostrar y tener continuidad. Y bueno, sí que es verdad que hubo un momento que les comenté que me quería quedar porque, como te he comentado, llegué muy bien. Pero bueno, al final va pasando la pretemporada, primeros partidos de liga. Veo que, bueno, que no tengo ni un minuto. Bueno, al final es una situación difícil. El año pasado, pues los últimos tres meses fueron muy duros porque esta se ha entrenado todos los días y al final el nivel es muy alto. Pero también como jugador queremos jugar y poder competir. Y bueno, al final creo que me decanté por la decisión de salir. Hablé con el club. El club también me entendía un poco. Llevo tiempo allí intentando entrar en el equipo, que es muy difícil. Y bueno, creo que al final hemos tomado la mejor decisión. Vengo aquí con muchas ganas para ayudar e intentar aportar. Hola, Robert. ¿Qué tal? Muy buenas por aquí. Edu Marín, de Radio Cádiz, Cadena Ser. A mí me gustaría preguntarte dos en una. Se te compara muchas veces con Silva. Y no sé si uno siente un poco de vértigo, porque eso son palabras mayores. ¿Qué sientes cuando se te compara con ese futbolista? ¿Y cómo te describes como jugador? ¿En qué zona del campo te sientes un poco más cómodo? Pues bueno, la primera imposible, ¿no? Para hacerse a David. Creo que lo que ha conseguido él es algo realmente increíble. Pues no sé, top 10 del mundo tranquilamente. Y lo que más me sorprendía era su humildad, su zona de intentar pasar desapercibido, de no llamar la atención, de trabajar cada día, de competir con 37 años. Era una barbaridad la ambición que tenía. He intentado aprender al máximo de él. Y nada, la verdad que es una pena que haya tenido que acabar así su carrera, pero bueno, desearle la mejor recuperación. Y bueno, ya te digo, he intentado aprender lo máximo de él. O sea, que me quedaré con lo bueno y ya está. Y la segunda, pues al final yo como jugador, bueno, sí que es verdad que bueno que llevo ahí. El año pasado estuve ahí en Copa Europa, unos partidos que tuve en Liga que bueno, al final vas mejorando como jugador. Pero si me tendría que definir un poco, pues la verdad que me gusta mucho trabajar. Soy alguien que en el día a día me gusta entrenar mucho. Pues a la mañana, a la tarde suelo hacer dobles sesiones, sobre todo a principio de semana. Intentar seguir mejorando en lo mío. En posiciones del campo, pues no sé, las dos bandas por dentro, interior, he llevado a jugar falso 9 también, con dos puntas. La verdad que creo que es bueno ser polivalente, ¿no? Y cuantas más posiciones le puedas ofrecer al míster, pues mejor. Y luego, bueno, pues me gusta encarar el uno contra uno, recibir por medio también, atacar última línea, finalizar último pase. Bueno, creo que al final los compañeros son los que me hacen bueno. O sea, que a ver, a ver qué tal va. Robert, en esta primera sesión de entrenamiento te hemos visto muy cercano a Víctor Chus. Supongo que habréis coincidido en los escalafones inferiores de la selección. Y preguntarle también qué conoces de tu nuevo equipo, del Cádiz de Sergio, que has visto de esta temporada. Pues sí, la verdad que Víctor desde el primer momento ya me escribió, compañero, no sé qué, así vacilando un poco. Pero bueno, la verdad que muy agradecido, tanto a él, Zaldúa, José, el capitán, también me escribió un mensaje increíble. La verdad que para mí, pues eso, al final nuevo equipo, nueva ciudad, es muy importante. Y la verdad que hoy, primer día de entreno, todos, pues se ve que es un grupo humano increíble, que se lo pasa muy bien. Y que quieren trabajar, quieren competir. Y eso es lo que más me gusta de todos ellos, ¿no? Que están muy unidos. Y vengo aquí para ser uno más. La verdad que me identifico mucho con los valores que tiene la gente aquí de trabajar y de la humildad. Y bueno, ya está. Y bueno, sí que es verdad que además justo vi el otro día el partido allí contra el Villarreal, que justo les expulsan. Y me acuerdo de estar con mi padre en el sofá viendo y decir, madre mía, qué manera de competir, qué manera de correr. Y encima, pues luego victoria. Bueno, creo que es un equipo que está muy bien trabajado, tanto defensivamente como ofensivamente, con las ideas muy claras. Y bueno, yo vengo a ayudar a intentar ser uno más y a poder aportar lo máximo. Robert, para intentar convencerte, no sé si Borja o alguien de la dirección deportiva que te dijo cuál era el objetivo de un Cádiz que ha arrancado muy bien la temporada. ¿Te dijeron que eso era la salvación o te intentaron decir que el objetivo era pelear un poquito más? Bueno, desde el primer momento supe mucho interés por parte de Borja también a través de gente de mi alrededor. Y bueno, pues es que tampoco tenían que convencerme mucho porque yo tenía muchas ganas de estar aquí. Y acercándose al final yo les dije, no, no, quiero estar aquí también. Creo que es un gran sitio que me van a ayudar a mejorar otras cosas, otras facetas de mi juego también. Y nada, lo importante es partido a partido, intentar sacar los máximos puntos posibles. Y como digo, ahora mismo es muy pronto para hablar de objetivos. Así que nada, ir a por lo máximo, cada partido que sea como el último y pelear por lo máximo. Robert, vaya escenario para poder debutar con el Cádiz, ¿no? San Mamés ante el Atlético. Sí, la verdad que es un campazo. He estado en la mayoría y siempre digo que para mí top 3 de los que he estado. Me parece que la afición es muy buena, que aprieta mucho. Luego la hierba es increíble. Desde abajo se ve muy bien, impacta. Y la verdad que tuve ya el año pasado el privilegio de por jugar allí. Y tengo muchas ganas de, bueno, a ver si puedo entrar en convocatoria y si el míster decide que tengo que jugar, pues intentar ayudar lo máximo y a por la victoria. Vale. Gracias. 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 Gracias.